Al descubierto, líder en opinión por televisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Francisco Soteldo, él es diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, diputado por Carabobo y miembro de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Usted también es Secretario Nacional Juvenil de Primero Justicia, y están, bueno, en plena campaña apoyando a Enrique Capiriles Radonsky. Veíamos ahorita al gobernador del estado de Barinas, Adán Chávez, decir que había planes desestabilizadores por parte de la oposición. ¿Están ustedes conspirando? Mira, no, también decía que estábamos desesperados, ¿no? Yo creo que el único desesperado que actualmente el día de hoy es el gobierno nacional, y desesperado porque quedan cuatro meses para la elección y no tiene planteamientos concretos en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de salud. Y lo que se resume simplemente es decir que tenemos planes desestabilizadores para seguir divorciando al país de los grandes temas del país. Y todo esto se empata un poco con el anuncio que hizo Enrique Capiriles el día de ayer. Anunció su plan del primer empleo. Un plan, semanas atrás, anunció lo que es el plan de empleo para todos. Un plan donde se propuso una meta de crear tres millones de nuevos empleos para todos los venezolanos. Y dentro de ese plan está lo que es la política para el adulto mayor, que es el plan de tu segunda oportunidad, y para los jóvenes, que es el tema del primer empleo. Nosotros queremos recordar que en la Asamblea Nacional está engavetada un proyecto de ley, que es el proyecto de ley del primer empleo. Un proyecto de ley que fue una propuesta nuestra de cara a lo que fue las elecciones de la Asamblea Nacional. Un proyecto de ley que no tiene color político. Eso es muy importante. Que con ese proyecto de ley, el tema de la promoción del nuevo empleo, del empleo joven, es para jóvenes de cualquier color. Y sobre todo en el caso de la propuesta de Enrique ayer, nosotros queremos decirle a los jóvenes en Venezuela, a todo el país, que el compromiso que asumió Enrique Capriles con los venezolanos es un compromiso sin ver color político. Aquí estamos a la espera de un gobierno que resuelva los temas del país, un gobierno que le hable a todos por igual, sin tener que pedirle el carnet político, sin tener que chantajear a los jóvenes de que vayan a una marcha, ven, yo te doy un empleo, pero métete en el partido. Eso se acabó y esa es la propuesta de Enrique Capriles. Y sobre todo en el caso del primer empleo, que es un anuncio que hizo ayer Enrique Capriles, un compromiso con todos los jóvenes, solo queremos revisar cifras que hemos destacado a lo largo de este trabajo de hace muchos años sobre el tema del primer empleo. El mismo Instituto Nacional de Estadística, el INE, ubica que en Venezuela hay más de 400 mil jóvenes que no tienen empleo, jóvenes entre 15 y 24 años de edad. Eso nos indica que no había una política para estimular lo que significa el empleo. ¿Eso incluye a los que están en el sector informal? Sí, totalmente. Eso incluye a los que están en el sector informal. Pero no solamente eso. Fíjense algo que para nosotros es fundamental, que es el tema de la educación y que se empata con el tema del empleo. Estamos revisando cifras donde 27 de cada 100 venezolanos no tienen educación secundaria. Es decir, para acceder al mercado laboral uno tiene que estar formado. Y el día de hoy, casi el 30% de los jóvenes en Venezuela no reciben educación secundaria. Todo eso parte por el déficit en materia de liceos que hay en Venezuela. Es por ello que nosotros hemos querido resumir el plan de Enrique Capriles, el plan del primer empleo, en cuatro pasos fundamentales. Esto es algo, Manuel, que no es inventar el agua tibia. Esto es un tema de tener la voluntad para lo que significa resolver los problemas de los venezolanos y que experiencias en varios países de Latinoamérica nos dan que ha sido efectivo, pero hay que tener la voluntad de trabajar en conjunto con el esfuerzo privado, el Estado en función de promover empleo. El primer paso es el tema de la formación. Nosotros hemos revisado el déficit que hay en materia de liceos y Enrique Capriles ha asumido el compromiso con toda Venezuela de que inmediatamente, llegando al gobierno, va a iniciar la construcción de mil liceos en toda Venezuela. Mil liceos que va a cubrir esa demanda que hay, más de esos liceos que no llegan a la educación secundaria, para que todos esos jóvenes que están fuera de lo que es la educación secundaria puedan terminarla y llegar a lo que significa la educación superior. El otro paso fundamental del plan del primer empleo tiene que verlo con la capacitación. Hemos visto como el INSE, el INSE, hoy es un ente simplemente para lo que significa el adoctrinamiento político. Es un ente que dejó de ser un ente para la formación, para el trabajo, se dedicó a formar a militantes de un partido. Y el compromiso de Enrique Capriles significa despolitizar todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación para el trabajo. Es por eso que nosotros en el plan del primer empleo, Enrique lo anunció ayer, llegar al gobierno, el inicio de la construcción de más de 300 institutos nacionales para la capacitación para el trabajo en cada municipio de Venezuela, o más allá de cada municipio de Venezuela. La idea de esto es que podamos capacitar a los jóvenes en áreas como el turismo, lo decía Enrique Capriles el día de ayer, el sector del turismo es un sector importante para promover el empleo joven en toda Venezuela. Lo que es el tema del desarrollo de hoteles, de lo que es el tema de explotación, de todos esos espacios que tiene Venezuela para promover ingresos en Venezuela. Nosotros a través de los cursos de capacitación, no solamente en el área del turismo, sino también en el área de la industria, en el área de la construcción, en la petroquímica, en todo lo que tiene que ver con el tema de la agroindustria. Bueno, todo eso en función de fomentar la capacitación de los jóvenes en todas esas áreas para promover el empleo joven. Por otro lado, algo que es fundamental y es ícono de lo que significa esta política de promover el empleo juvenil, lo que es el tema del rol del equipo entre el esfuerzo privado y el esfuerzo público a través de incentivos fiscales. Nosotros lo hemos planteado, el mismo Enrique lo ha planteado en toda Venezuela, lo que significa jugar y darle la confianza a todo el sector inversionista para que invierta en Venezuela y poder atraer los incentivos fiscales que las empresas contraten jóvenes sin experiencia y que el gobierno, el Estado venezolano pueda darle una reducción de impuestos para que todos ganemos. Gana el joven que tiene un empleo de calidad, ese empleo de calidad de 15 y último, de prestaciones sociales, de ese estatique, gana la empresa porque tiene más trabajadores y tiene más producción y gana el Estado porque está asegurando el desarrollo de las nuevas generaciones en el país. Y algo fundamental, y terminamos con lo que significa el tema de esto, lo que es el plan Mi propia Empresa. Es cómo a través del plan del primer empleo se estimula al emprendimiento juvenil. Hemos encontrado en los casas por casa, en los consultas públicas, el proyecto de la ley, muchos de lo que significan esos proyectos de jóvenes y la idea es que a través del plan del primer empleo el gobierno de Enrique Pérez pueda asumir una política para estimular el emprendimiento de los jóvenes en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Soteldo, diputado por Carabobo, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, conversando con nosotros esta mañana al descubierto. Amigos, y nosotros nos despedimos. ¡Gracias!